Hey, en el vlog sin cola en mi agujero, pero y pa' mamá Siempre es crazy, qué peligro que no me pueden aconsejar Miguel a la cama, pero quiero verla rígida Por ti gasta la que quiera, fúmenos a ti Uh, uh, siempre es flexi Ey, con lo mío, yeah, siempre es crazy Yeah, uh, uh, hey, siempre es crazy Con lo mío, con lo mío, siempre es flexi Sé que me estabas mirando de hace rato Tú quieres estar aquí solo en el rato Tú si quieres me pongo pa' ti Cualquier forma y esto es por mil Tú me buscas, yo le llego en el mismo lugar de siempre Ey, en mi mente Ey, esta es la victoria Que con ese fin Él es no pa' colgar, él está hacia dos pa' dos lejos Centro dos pa' los lejos, mitad explotó Te quedaste, baby, te gusta el flow Too ready today, you know Él es no pa' colgar, está hacia dos pa' los lejos Centro dos pa' los lejos, mitad explotó Te quedaste, baby, te gusta el flow Too ready today, you know Oh, ooh Sé que me estabas mirando de hace rato Sé que me estabas mirando de hace rato No sé, pero me pongo pa' ti Tocarte, me ayeto, me ayeto Tocarte, me ayeto, me ayeto Ay, con lo mío, yeah, y siempre crazy, yeah Uh, eh, super crazy Con lo mío, con lo mío, siempre flancy Sé que me estaba mirando de hace rato Sé que me estaba mirando de hace rato Sé que me estaba mirando de hace rato Gracias por ver el video.